Nuevo secuestro masivo en Nigeria atribuido al grupo radical islámico Boko Haram. 100 mujeres y niños fueron capturados y 35 personas asesinadas en la región de Borno el pasado domingo, aunque la información no se ha conocido hasta días después debido al aislamiento de la zona. Los asaltantes se los llevaron en dos camiones. La acción no ha sido reivindicada por la milicia, pero según las autoridades, el modus operandi les ha llevado a deducir que están detrás de los hechos. En un ataque similar, Boko Haram, que pretende instaurar la saría en el país, ya secuestró el pasado abril a más de 200 estudiantes en Chivok, en la misma región. Pese a una gran campaña de la comunidad internacional, muchas de ellas siguen aún en paradero desconocido. Además, las autoridades del vecino Camerún han informado por su parte de que el miércoles abatieron a 116 miembros de esta milicia que trataron de asaltar una base en el norte del país, cerca de la frontera con Nigeria. Gracias. 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 Gracias.